Muy buenas gente de Youtube, aquí Ecosurikata y bueno si ayer no tuvisteis vídeos porque hoy he tenido 3 exámenes y ya por fin los he acabado y la verdad que estoy zombie no lo siguiente porque llevo varios días durmiendo poco y ya sabéis pues estudiando y hoy ya he tenido una consumición de neuronas impresionante y estoy prácticamente KO y hoy tocaba subiros un episodio de Eccocraft pero la verdad que es que no puedo con mi alma entonces pues os voy a traer probablemente 2 vídeos, este y otro más de acuerdo y ya pues mañana os traeré Eccocraft y voy a ver si luego puedo grabar lo que serían las series de variedad y luego también vais a tener un poco de información sobre el canal en fin un montón de cositas de acuerdo pero que eso disculpadme pero ya estoy a tope que ya empezamos el fin de semana así que espero que hayáis tenido muy buena semanita así que vamos al vídeo que nos corresponde para la gente que no le interese lo que sería el canal hoy estamos aquí en un en un supuesta en una supuesta cocina vale por así decirlo así montada rápidamente muy mona y os traigo pues el vídeo de decoraciones vale para vuestros hogares que sé que a muchos os gusta y de verdad que me encanta que os gustase esa sección porque lo que es la parte de construcción y tal en minecraft pues la verdad que me apasiona o sea me entretiene muchísimo si me diréis te gusta la construcción y has dejado esto abierto bueno es que era para pues rápidamente la cocina por cierto si tengo la voz algo pastosa como estáis viendo vale estoy intentando forzarla un pelín para que salga un buen comentario porque has crecido no tienes derecho a crecer vale entonces si notáis la voz un poquito rara vale es principalmente pues de no dormir y de nervios y de tal pues se queda un poco tocada así que vamos a lo que vamos tenemos aquí la cocina y hoy que os traigo de decoración pues es como hacer una basura que me diréis toma ya no pero es una basura funcional y que vale y que nos va a hacer esta basura pues muchas veces acumulamos objetos como puede ser pues la carne podrida o cosas de este estilo que no la queremos o sea está ahí en el cofre ocupando espacio pues hoy os traigo la solución y bueno la basura yo la suelo tener en la cocina así que os he traído esta pequeña cocina vale para ponerla y la basura sería esto de aquí la verdad que no tiene más bueno por aquí tenemos un frigorífico que si no sabéis como hacerlo bueno es un dispensador y tal que os puedo traer un vídeo si no sabéis como hacer el frigorífico los yunques bueno la cocina aquí tenemos lo que serían como una especie de mesitas y tal muy monas y una encimera por así decirlo y llegamos a esta zona vale y yo digo madre mía todo lo que tengo aquí pues nada lo tiro y me deshago de ello como estáis viendo yo lo tiro aquí y desaparecen todos los objetos no es porque estén creativos vale en supervivencia también funciona y ala ya está yo no llevo nada encima y como veis sin carta uy sin carta sabes sin rampa ni cartón madre mía tío es que de verdad de verdad que tengo el cerebro no le tengo directamente hoy no le tengo pero bueno aún así pues veis que desaparecen vale es una de las curiosidades que tendrían los cactus y que en qué consiste para poner esto bueno pues es muy simple vamos a vamos a necesitar materiales simples como puede ser la arena y obviamente el cactus vale puede que con un cactus os funcione pero yo os aconsejo pues tener dos cactus como estáis viendo aquí así que nada vamos a ello pues tenemos aquí el suelo mismamente haríamos dos agujeros así en diagonal y pondríamos la arena y encima los dos cactus y ya está no tiene más al lanzarlo al medio del cactus vaya hombre al lanzarlo al medio del cactus desaparece si lo lanzas contra el cactus creo que también así que podéis tener una papelera de un solo cactus es decir podéis también tener esto una papelera ultramoderna verde la tiráis y pum desaparecería de acuerdo y no tendríais nada y así eliminaríais los objetos por favor lengua no me falles que tengo que grabar algún vídeo más hoy y nada pues prácticamente ese es el vídeo de hoy de las construcciones vale creo que es algo bastante útil bastante curioso eh os va a crecer si bueno le podéis poner techo encima y de aquí por ejemplo no va a pasar y esto lo podríamos quitar bueno ahí le he puesto un poco de glowstone o piedra luminosa pues para hacerlo un poco más bonito de hecho para hacerlo un poco más bonito habría que ponerlo lo que sería en este lado se nos va toda la iluminación pero bueno creo que es algo curioso y algo pues útil por así decirlo aquí no va esto va aquí esto va ahí y ponemos el cactus y como mucho bueno pues podemos tener un cactus grande que tú digas esto queda horriblemente mal así que voy a poner también aquí glowstone porque si no queda un poco feo bueno pues tú estás aquí comiendo tan feliz y nada que no quiero esto pues ala para la basura y así de simple así de fácil para toda la familia espero que os haya gustado creo que está bastante chulo así de todas las construcciones creo que es una construcción útil porque no se rompe esto rómpete que no te queremos aquí en medio de la cocina yo lo he puesto también en un rincón y con vallas pues para no pincharme o por si tenéis por aquí los lobos para que no mueran de acuerdo entonces lo ponéis ahí en un rincón tenéis que dejar eso sí espacio alrededor como estáis viendo de al menos un bloque para que pueda crecer vale si ponéis pared al lado se va a romper como estáis viendo de acuerdo así que nada dejáis un bloque y tenéis ya una basura portátil espero que os haya gustado ya sabéis que si es así pues le dais a like si quiere venirse alguien a comentar por mí perfecto yo hago el vídeo y vosotros comentáis porque madre mía muchísimas gracias por la gente que se está uniendo porque cada día somos más y me gusta me gusta que cada día pues al menos una personita se pase por aquí y le guste mi contenido así que eso si me estáis viendo y os gusta pues podéis suscribiros que no pasa nada y no cuesta ningún trabajo le podéis dar a like si os gusta esta sección para que continúe pensando ideas para vuestras decoraciones para vuestras casas en minecraft y luego bueno después veréis un vídeo vale de información porque os tengo que contar unas cuantas cositas voy a beber un poco de agua ahora no un poco a ver si así pues consigo comentar bien y tener la voz decente y nada espero que os haya gustado en los comentarios pues cualquier cuestión si me mandáis peticiones procuraré agregaros de acuerdo ya que bueno creo que hay como un bug con el tema ese así que podéis aprovechar si no os agrego es porque no tengo espacio pero bueno según vaya eliminando a gente pues os voy a ir añadiendo que os agregue no significa que vaya a poder jugar con vosotros porque hay mucha gente que la tengo ya agregada desde hace tiempo y pues no he podido jugar con ellos de acuerdo pero yo lo procuro y nada no os doy más la paliza que este vídeo era sobre decoraciones y ahora dentro de un poco voy a ver si os puedo subir una información para la gente que le interese el canal con unas cuantas cositas que creo que os van a interesar así que nada aquí me despido con el aldeano de ojos esmeralda que le voy a tirar porque soy malvada pero caite hombre y nos vemos en el próximo gameplay chao chao